¿Dónde está Yeti? Oye, pues vamos a platicar La verdad me sorprendió, todo por estar distraído Pero vamos a platicar ahora de lo que es esta campaña Que está causando sensación en todos lados Para esta época navideña y es nada menos que Aeropostal Está con nosotros Alberto Vite, gerente de Mercadotecnia de Aeropostal ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy feliz de estar aquí Oye, ¿qué onda con este que vino y yo ni cuenta me di? Pues una sorpresa, ¿no? Bastante grata Es algo diferente para salir de la rutina Y traemos algo muy divertido con Aeropostal A ver Mira, te cuento Justamente nuestro hashtag es ¿Dónde está Yeti? Ajá Es una temporada de, como bien sabes, de celebración, de regalos De estar con la familia, con amigos Y pues bueno, Yeti es un personaje muy divertido Que viene a enseñarnos justamente Cómo salir de la rutina Y cómo estar feliz Salir con mucha, mucha creatividad Para esta temporada justo de regalos Ok, entonces para esta temporada de regalos Ustedes búsquenlo a través del hashtag ¿Dónde está Yeti? Ahí está Ah, se está pasando al otro Ahí estamos Para que vean que aquí somos muy fantasmas Como fantasmas Ahí está Entonces esto es Pero a ver, ¿qué hay de nuevo con Aeropostal para regalar en esta temporada? Pues mira, Aeropostal se está renovando bastante Y justamente para la temporada de Holiday Holiday 2018 O sea, quiere decir ya ahorita A ver Lo van a encontrar ahorita en tienda Así que corran y visiten las sucursales más cercanas Bueno, ahorita vienen colores amarillos Oye, ¿a partir de las boutiques que pueden encontrar en las plazas comerciales ¿En qué tiendas se encuentra? ¿En qué departamental? En Liverpool Ah, ok, perfecto ¿En cualquiera? Sí, sí, tenemos 180 comunes en la República Bueno, ahí nos pueden encontrar También tenemos las boutiques donde se pueden encontrar en Ciudad de México Ok ¿Cuáles son los highlights? Para que digan Sobre de esto me voy Porque además Aeropostal, déjenme decirles Es una de las marcas que tiene la mayor oferta Para que te vea súper cool Como pueden ver ustedes Métanse a las páginas Para que Este, de Aeropostal ¿Qué es Aeropostal.com? Aeropostal.com Perfecto Y tenemos también redes sociales Aeropostal México En Facebook y en Instagram Ahí pueden encontrar justamente toda la campaña Campaña con influencers locales La verdad es que está bastante, bastante padre Sí, de hecho justo Nosotros traemos ahorita unos regalos ¿No? Igual Ah, o sea Para Ok, perfecto Entonces, a ver ¿Qué les vamos a dar al público de La Buena Vida? Tenemos tres playeras Justo ahorita que estamos impulsando Hombre, mujer De hecho, hombre Porque estamos impulsando ahorita mucho la parte de hombre ¿No? O sea, digo Al final creo que Ahorita lo que está muy fuerte Que nosotros queremos impulsar Robert Por ejemplo Son dos cosas La parte de denim Que lo pueden observar en todas las colecciones Ok Todas las colecciones Aparte de la inspiración que tengan Se van a centrar mucho en tener algún Key item Que tenga que ver con el denim ¿No? Perfecto Lo que está haciendo Aeropostal Es como innovar esta parte De que tú en cualquier estilo Cualquier prenda que uses Tienes que tener una prenda denim ¿No? Estrella que te acompañe Ahí está Entonces Y obviamente hay para todos los gustos Sí, hay para todos los gustos Para todas las edades Y bueno Ahorita se está innovando mucho También Son dos playeras Tres playeras Que tenemos Preferentemente que vivan aquí En la zona metropolitana De la Ciudad de México Para que se lo podamos hacer llegar Y sobre todo empiece en este año Ya estrenando Y con los nuevos looks Que afortunadamente Aeropostal se renueva cada rato ¿No? Exacto Sí Cada cuando podemos encontrar algo nuevo De hecho Aeropostal O sea Tenemos igual Como las colecciones Primavera, verano Otoño, invierno Ahorita ya estaríamos En la parte de invierno Que es Holiday 2018 Y ahorita Lo que está haciendo Aeropostal Es una Diferente inspiración ¿No? Ahorita por ejemplo El mensaje Que contempla mucho esta campaña Lo pueden encontrar Con el hashtag Give Out Loud Lo que te incentiva A que bueno La gente quiera como regalar ¿No? Más en estas fechas Que lo importante No solo comprarte para ti Sino buscas Para tus seres queridos O tus amigos Darles algo ¿No? Como un pequeño detalle Perfecto Y entonces ¿Tú qué te comprarías O qué regalarías? Pues la verdad es que hay una Porque luego terminamos regalando Lo que nos gusta ¿No? Pues la verdad ahorita Unos jeans Aeropostal Con degradado en colores Están muy en tendencia Las camisas a cuadros Para caballero En colores azules y rojos Están padrísimas Y como dice Pam O sea Podemos encontrar Como diferentes opciones Para la parte de capas Para esta temporada de invierno Pues en las suéteres No sabemos con los climas ¿No? De repente estamos Mira ahorita nos ven así Como muy Nada más este Nada más creo que ya Estás trayendo suéteres Esta Vanessa Bueno que diga Perdón Esta Pam No te preocupes Perdón Pero es que está una amiga Vanessa Entonces este Entonces Pero tú traes un suéter Que de hecho debe ser Aeropostal ¿Ok? Y si no Bueno ahorita le ponemos No, no, no Sí Igual pueden encontrar O sea todo lo que viene Es como esta parte ¿No? O sea de Que tenga como Mucho abrigo ¿No? Las telas Como un poquito Afelpadas También digo Cabe mencionar Para no dejarlo atrás Tenemos nuestra marca De niños ¿No? Que es Pies From Aeropostal También para que los pequeños No se queden atrás Esta marca va de los 5 A los 14 años Y igual viene como mucho La tendencia de tonos vibrantes Pero para ellos En estampados divertidos Y que tienen que ver Oye Esta marca Yo la he visto en Liverpool Sí Justo Por ejemplo Aeropostal Lo encuentras en boutiques Y en Liverpool Y fábricas de Francia Pies A diferencia Lo pueden encontrar Igual en cualquier Liverpool Y fábricas de Francia No tenemos boutiques Como tal Pero bueno Lo pueden encontrar ahí Ok Perfecto Entonces Eso Hay que comprar Bueno ¿Qué me compraría yo? La verdad veo tantas cosas Que yo no sé ustedes Pero sí se antoja Ya Y además porque Obviamente A mi edad Nos quita Nos quita Nos quita Años Pero esta colección De pequeños Sí vale la pena Que la comprar O sea Está en la sección De Liverpool En la sección De los niños Pies From Aeropostal Entonces Súper divertido Pero Para él ¿Cuál es el hashtag? De Pies From Aeropostal Es Pies Viu Ah perfecto Y El otro Es para la campaña ¿Dónde está Yeti? Perfecto ¿Y dónde está Yeti? Pues nada Pues creo que ya Parece que Yeti Se estaba descongelando Y a ver Se nos fue Entonces acuérdense Visiten la página De Aeropostal Punto com Vayan a la boutique Y pregunten Donde está Yeti En esta temporada Navideña Porque se trata Para que sorprendan Desde muy lejos Y se les quite el frío ¿Ok? Va Bueno Soy Roberto Yañez Gracias por haber estado aquí En La Buena Vida Y Nos estamos viendo Acuérdense Que ya Estamos Prácticamente en el 2019 Pásenla muy bien Muchas gracias Pam Muchas gracias Este Alberto Y pues estamos aquí Irás por la espera Sobre todo Estamos aquí En La Buena Vida Bueno Nos estamos viendo Ya saben Aquí estamos Los martes y jueves De 12 a 1 de la tarde A través de Radio TV Punto MX Pásenla ya Radio TV Punto MX Presento